Ya, 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 ya Dorita, Dorita, apurate con el cartel que a esta hora siempre pasa María Ya casi está listo Hay una farmacia, Farmacia Graci, la farmacia de todos Alma Modas, ropa y accesorios para la mujer Exclusividad Gel Jeans con efecto modelador Alma Modas, Constitución 515 Clínica veterinaria y peluquería canina El Señor de la Casa Clínica general, internación, cirugía general y traumatología Nunca te vas a arrepentir de darle tanto amor a tu mascota El Señor de la Casa Hipólito Yrigoyen 1482 Nancy Flores, peluquería Colorimetría, cortes, peinados Tratamientos de recuperación capilar Nancy Flores Sarmiento 979 Telefono 0358 48 99 434 Nancy Flores Cotillón, la casa del descartable Cotillón, repostería y descartable Boulevard Roca, esquina Sarmiento Teléfono 0358 46 48 113 Jardín maternal Antú Mampú Niños desde 45 días a 3 añitos Horario corrido de 6.30 a 21 Estimulación temprana Talleres de huerta, de cocina Clases de yoga, música Minitenis inglés, grupos reducidos Inscripciones abiertas todo el año Única en Río Cuarto Jaime Gil 80 0358 154 250 057 A mi gusto, pizzas, minutas, pastas Todo rico, riquísimo Envíos a domicilio A mi gusto, Rivadavia 342 Ahora, gráfica y televisión juntos Para tu publicidad En contacto y Marisa Casante B No pierdas esta forma de vender más Llámanos al 154 295 339 Marea, la marca de tu malla En estas fiestas te ofrecemos más de mil mallas Bikinis, tanquinis, triquinis y mallas enteras Además, toda la colección 2014 en ropa deportiva Marea Encontranos en Facebook MareaRC Buenos Aires 353 46 50 392 Marea te desea felices fiestas